El regidor y dirigente político del Partido Revolucionario Moderno PRM en esta ciudad de Marino Collado aclara no está en sus planes el retornar a las filas del PRD como otros de sus compañeros esta aclaratoria luego de que recibiera una visita de cortesía de Guido Gómez Mazara este miércoles No, no, mira, mi relación con el doctor Guido Gómez Mazara es una relación prácticamente familiar yo fui compañero de trabajo en el gobierno de Antonio Guzmán Fernández de la señora Carmen Mazara que es la madre de Guido y yo vi a Guido crecer entre mis piernas y creo que esa es una reserva moral que tiene el pueblo dominicano y donde Guido esté Guido es una especie de hijo mío porque me unen lazos afectivos con esa familia Las declaraciones fueron dadas por el funcionario previo a participar en unas sesiones de viernes en las que según sus declaraciones se dio detalles de las actividades el próximo 16 de agosto Una agenda un poco de trabajo y sabiendo que estamos en la puerta del 16 de agosto y entonces vamos a cumplir ese compromiso de agotar los puntos que requiere el preparativo para el 16 de agosto Joan Cordero, NTN Su noticiero regional